Música Para bailar chamamé, soy engreído por demás Le zapateo al compás, de punta a punta en la cancha Y levanta por vareda, la hilacha de mi alparegata Y si ando medio picado, y con el poncho a la rastra Le abarazgo don Zapucay, de aquellos que no se embardan Música 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 Música